hoy mi linda gente buenas tardes o buenos días hoy les voy a enseñar cómo hacer este bolsillo lo que es de mochila con dos compartimientos los compartimentos es esto lo voy a enseñar paso a paso en el vídeo para eso necesitamos dos cierres es cierre ya está hecho y cuatro tapas de éste cuatro tapitas ya paso a paso bueno que el cierre va para abajo al más grande si colocamos así este pariós un bolsillo esto es para el bolsillo para el de acá no faltaría hacer el otro bolsillo sí y y y y Gracias. Y a esa parte doblamos acá para que salga sin el auxilio. Ya para esto, para que lo formen se pone este material. Ya, eso viene siendo. Para que hay un bolsillo, para que hay otro bolsillo. Y así está saliendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!